La sustitución de las barandillas de la vieja estructura vial comenzó con la presencia de la gobernadora provincial Angela Yadira Baez, la que expresó agradecimiento al presidente Luis Sabinader por escuchar el reclamo que le hizo de la obra, al igual se manifestó agradecida del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Esto es una obra a petición de nosotros a ellos y este es el resultado en el día de hoy, dándole respuesta a este compromiso, un compromiso por la ciudadanía y por la provincia de Peravia y no solo por la provincia de Peravia, sino por todos los ciudadanos que tienen que transitar en esta vía, que más tú sabes bien todo lo que ha ocurrido en este puente y es una preocupación de todos, pero sobre todo ya tenemos la respuesta en el día de hoy. De su parte, los ingenieros a cargo de la reparación del puente, Luisa Mauri y Alberto Cáceres, hablaron sobre el contenido de la obra. El trabajo que vamos a estar haciendo en inicio es la reconstrucción de la barandilla, vamos a cambiarla para colocarle muros de New Jersey, los cuales son de mayor protección, tanto para los vehículos y para salvar vidas, porque ya vemos que muchas personas han fallecido. También se está trabajando en el diseño de muros de gaviones que van a estar colocados y la canalización de la misma. Bueno, aquí estamos iniciando hoy lo que es la sustitución de baranda, vamos también a proteger las pilas por debajo que se ha socavado, por producto del río, una obra de bien para todos, para la comunidad. Finalmente, el profesor Rafael Díaz, hablando a nombre de la comunidad, tras lamentar la cantidad de personas que murieron de forma accidental en este lugar, dio las gracias al presidente Luisa Benader por escuchar los reclamos en esa dirección de Villa Sombrero. Estamos más que agradecidos, Guillermo, no tanto por la obra, sino por la cantidad de jóvenes que hemos perdido en este puente. Son muchos los jóvenes que ya hemos perdido en este mismo puente, que ojalá que sea una realidad. Sombrero le da las gracias a nuestro presidente Luisa Benader y a nuestra gobernadora Yadir Abay.